¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. Sé que se han perdido muchísimos capítulos, porque no los hemos subido prácticamente, por eso no los vieron. Porque no existían. Apenas reanudamos las grabaciones, para quien no se haya enterado, porque veo muchos que preguntan en los comentarios, ¿Por qué no ARK? ¿Por qué no ARK? Si vieras los demás videos, sabrías por qué no hay ARK. Pero obviamente, como no los ves, no te enteras absolutamente de nada, así que como siempre, les recuerdo que no se pierdan las demás series del canal. La razón por la que no hubo ARK es porque estuve de viaje, lo dije en los otros videos, pero si no los viste, obviamente no te enteraste. Pero no se preocupen, porque ya estamos de regreso, y continuamos con las aberturas de ARK Survival Evolved con Omega y con Debrae. ¿Cómo están, tribu? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se pone todo loco el Omega. ¿Por qué tan loco, Omega? Es hora de matar. No se oye tu pistola, tendrías que quitarle el silenciador para que suene más chido. Tiene que ser así, mira. ¡Mmm, me lo cholo! ¡Mmm, mira! ¿Ves? ¿Qué bonito? Es la impresión más chida. Ahí viene, ahí viene, sí es cierto. Creo que se enojó. Creo que no lo dejamos dormir al pobre. Ahí está, pelota. ¡Hay un caballo blanco, mira! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Dónde está? Ahí está. ¡Yo lo mato! ¡Eh! ¡Ah, Dios! ¡Me lo gané! Muy bien, gente. Como siempre, les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie de Ark Survival. Y por la razón por la que la subimos, por la que la seguimos subiendo, es por todos y cada uno de ustedes. Tú que dejas tu like, tú eres el que haces que siga saliendo la serie y también eres el que nos ayuda a que no mueran los paquitos. Así que no dudes en dejar tu like en la parte de abajo y dejar tu comentario. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Se suponía que ahorita tendríamos que ir rumbo a la siguiente cueva para conseguir el siguiente artefacto, pero no. Hicimos una junta de tribu fuera de cámaras, ustedes no la vieron, sé que no va a faltar quien diga, yo quería ver la junta de tribu. ¡Ni modo! Te la perdiste. No. Pero hicimos junta de tribu en la que quedamos de acuerdo en que hoy es el día. Hoy es el día de Kepsilon. Platícales, Omega. Platícales. Vamos a ir con el que tiene unos huevotes. Unos tanatotes, ¿eh? Tanatototes. Unos huevesotes. Vamos a ir con el dinosaurio con los huevos más grandes de todo el juego. Así es, señores. Estamos hablando del Giganotosaurus. Hoy es el día en que por fin vamos a ir a tamear a uno. ¿Se podrá o no se podrá? No lo sabemos. Aún no. Lo vamos a averiguar. Pero lo vamos a averiguar muy pronto, exactamente. Ahí está Debrae preparado en la torreta por si se salen de control las cosas. Aunque dudo mucho que con una torreta la alcancemos a matar. Imagínense, cuando íbamos en GigaHunter, entre los tres, ¿cuántos ballestazos no le metimos para que se muriera? Unos 15, ¿no? Pues acuérdate que Omega se gastó todo. Omega se quedó sin flechas en ese momento. Se quedó sin arpones. Así que, bueno, la cosa se puede complicar bastante. Oye, Omega ya estuvo bueno, ¿no? ¡Súbase! ¡Súbase! Ya estuvo bueno de que lo estén cargando para todos lados. Y usted quítese, mendigo. ¡Eh, eh, eh! ¡Alguien me muerde! ¡Me muerden las patas! ¿Quién es? Está mordiendo las patas. ¡Súbale, Omega! ¡Súbale! ¡Súbale, Omega! ¿No se les trabó? ¿No se les trabó por un momento y no pudieron hacer nada? A mí se me trabó, ¿eh? ¡Córrele, buega! ¡Córrele, córrele! ¡Qué vienen estos infelices! ¡Más! ¡Es más! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Adiós, tontos! ¡Adiós, soquetes! Bueno, mira nomás, míralo. Si se atreve a venir, si se atreve a venir. ¡Es más! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Un alfa, un alfa! ¡Mira un alfa! ¡Por lo menos me desquité! ¡Atrás de nosotros! ¡Alfa de qué? ¡De carno! ¡De carno! ¡De carnotauro! Pues no estaría mal matarlo, ¿eh? Vamos a necesitar la mayor cantidad de experiencia posible en este negocio. Ahí vienen los carroñeros a robarse la carne de nuestras presas. ¿Dónde está el carno? No lo veo. A tu izquierda. Estaba atrás de nosotros. Ahora sí ya lo veo. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí ya lo veo. Pero... ¡Ah! ¡Estoy bugueado en el ala! Como que no estamos bien posicionados para este business. Y el Giga está ahí abajito, así que mejor vamos por el Giga. ¡Ayúdame! ¡30 minutos después! ¡Ayúdame! ¡Sombre, viví! ¡Me regresó la nave! Se regresó solito el Omega. A ver. ¡Ojos abiertos! ¡Ojos abiertos, muchachos! ¡Ojos abiertos! Tienen que voltear. El Giga estaba por aquí. Sí, estaba por aquí. Estamos cerca. Lo acabo de ver. Oye, creo que lo vimos, ¿eh? Ahorita lo acabo de pasar. Lo acabamos de pasar. No, ese era un T-Rex verde. No, 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 no. Cuando veas al Giga, Debrai, vas a ver al Giga. No, no. Es inconfundible el Giga con los T-Rex. Ese era un pobre T-Rex. No intimida a nadie. Ya que veas al Giga, vas a decir... ¡Ay, nanita! ¿Qué estoy haciendo aquí? También, oídos atentos. Si no confían lo suficiente en sus ojos. Sus oídos atentos para las pisadas del Giga. Y una manada... ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ya le vi la cola! Sí, les dije, ese es inconfundible. Cuando lo ves, lo ves. Y se acabó. Es de color naranjita. Tonta, tonta. Es como cafecito naranja, ¿verdad? Significa que ese es mío. ¿Qué niveles? ¿Alguien tiene catalejo? No. ¿Se caíste? ¿Por qué? No, no, no. No me animo a bajarme ahí, ¿eh? No me animo a bajarme ahí. A ver, ahí está. Ya se alejó. Ya se alejó. Ya se alejó. Ahí voy, ahí voy, Debrai. ¡Aguanta, Debrai! No te surres todavía, no te surres. Todo está bien, amigo mío. Eso. Demasiado tarde. Eso es, eso es. Demasiado tarde. Ya oxidó su armadura, Debrai. Ya, déjenme limpio adentro, ¿eh? A ver, entonces. Aquí estamos. Está el Giga. Estamos nosotros. ¿Cómo le hacemos? Pues le empezamos a disparar, ¿no? Es que igual el factor sorpresa podría ser bueno. Acuérdense que traemos trampas. ¿Lo atraemos a la costa? Este, también. A ver, dispárenle, dispárenle, dispárenle. Ahí viene, ahí viene. Es que acuérdense que se tira mordidas hacia arriba. No me confío tanto. No me quiero confiar mucho con esa cosa. ¿Aguas con el ala, Debrai? No te vayas a buggear. No, por eso voy aquí en medio. Por eso también voy aquí en medio, porque ya te vi aquí. ¿Creen que esta altura nos alcance? No, creo. ¿No lo sé y le disparo? A ver. ¿Podemos intentarlo, amigos? Podemos intentarlo. Yo no traje flechas de... Yo no traje flechas de estas. ¿Alguien que me pase un 100 de flechas? Ahí te va. Pero no, pero ahí en el armario, porque si no se caen al suelo. Puedes en el armario y ya los agarro. Narcóticas, ¿no? Sí, narcóticas. Un ciego, nada más. Ahí está. Conejo, mero. Hacele ceguillo. Conejo, mero. Para poder aportar nada más. Ahora sí, con esto. ¿Lo ven al llegar? Creo que ya se nos rajó. Sí. Ya se lo grabó. A ver, céntrense, porque no se los vaya a tragar el ala. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy. ¿Se habrá ido a la costa o qué pasó? Sí, nos salió las negras intenciones y dijo, estos me quieren hacer cochinaras. No lo veo, ¿eh? Me quieren dormir y así. A ver, cuando lo vean abajo de nosotros me dicen, ahí está. Lo escucho. Lo escucho. Sí, está abajo de nosotros. Está abajo de nosotros. No lo veo, pero lo escucho. Está abajo de nosotros. No, de hecho, está caminando mucho, ¿eh? Pues yo lo veo. Ahí está, yo le di una. Yo le di una. Vamos, 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 vamos. Por ahí está, por ahí está. Ahí está. Alguien le atinó. Fue de Braille. Ese 162 es de Braille. No, no, no. Creo que estamos desperdiciando demasiadas flechas. Tenemos que ponernos en un sitio más cercano. Ahí está, ahí está. Ya está más cerquita, ya está más cerquita. Va a estar complicado tratar de darle así, ¿eh? A menos que le den nada más a ustedes y yo me protejo. A ver. Nomás que va a estar peligroso porque si me muevo se puede caer uno de ustedes y esto puede terminar muy mal. Ahí viene, míralo, míralo. Míralo valientísimo porque es el dinosaurio más grande del juego, ya se cree. Si te acercas mucho a los árboles sí nos puedes tumbar. Sí, sí, sí. Por eso me da miedo, por eso me da miedo, por eso me salgo con tiempo y todo porque si no... Sí nos puede agarrar de bajada y lo que ahorita se ve muy bonito puede terminar en... ¡Crisis! Encantar. ¡Crisis! ¿Muerte y destrucción? Puede terminar en... ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡Ah, me ha tomado! ¡Me caí, me caí! ¡El mundo puede ser! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡No, no, no, amiga! ¡No, omega! ¡Omega, omega, omega! ¡Omega, omega, omega! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se me cansa el quetzal! ¡Se me cansa el quetzal! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Se está cansando! ¡No, no, 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 no! ¡Mangos, mangos! ¡Mangos, mangos! ¡Me buquí que es peor! Aquí estoy. Vamos a dejar que descanse el quetzal. Lo voy a desmontar y así se recupera más rápido. ¡Súbete, omega! ¡Súbete, súbete! La cosa se va a poner muy crítica aquí. Me voy a equipar ya un arpón de una vez. Aquí me lo voy a equipar. Bien. Debí de haber traído dos... Dos, este... Ballestas. Una con un arpón y una con... Sí, la neta. La neta es que sí. ¿Le pueden dar desde aquí? Denle desde aquí. Sí. Denle desde aquí. Sí, de hecho. Si veo que se arrima... Calcúlenle bien el flechazo. Acuérdense que tiene caída. Yo sí le di. Ahí viene, ahí viene. Se está volteando. ¡Bien enojado! ¡Bien enojado, señores! ¡Bien enojado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Tomás, por favor! No, 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 no. No, señor. Ahí viene, viene. Sigue subiendo, sigue subiendo el infeliz. ¡Oh, qué bueno que me quité de ahí! Ahí está. Denle, denle, denle. Está de aquel lado. Denle, denle. Denle, denle. Desde ahí. Más cuidado con el ala, Debrae. No, no, no. Le estás regando, Debrae. Ahí no. Ahí no te pongas, Debrae. Ahí no te pongas. Yo ya le di. Yo también. Chin, creo que se me atoró tú. Ahí viene, mira. Está atorado en los árboles. ¡Está dando vueltas a lo tonto! ¡Denle, denle! Aprovechen. ¡Abusen de él! ¡Abusen de él! ¡Abusen de mí! ¡Abusen de mí! ¿Creen que les pueda yo ayudar? Me bajaré del quetzal, que ahorita que está atorado. Sí, creo que está muy atorado. A ver, ahí voy, ahí voy. Voy a ver si le puedo atirar. Voy a ver si le puedo atinar. No, los arpones. No. No llega, eh. Está muy, muy lejos. Sí llega, pero le tengo que calcular mejor. No, mejor le voy a dar con flechas. Entre los Ds, le podemos dar los doscientos y tantos flechazos que ocupa rápido. Fácil y sencillo. Apúntenle en el centro. Ahí no hay falla. Su centro nunca se mueve de lugar. ¡Sí se queda! ¡Ahí ya la hicimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quédate ahí, Cosa! ¡Quédate ahí! Esta cosa ya no recarga. Y no es naranja. De verdad, este omega decía que era naranja. No es cierto. Es que es la bomba. No, ya se sopa. ¡Ya se sopa! Pero fue para el otro. Se está yendo. ¿Se creen que ya se esté durmiendo y por eso se está yendo? Sí. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Sí, ahí viene! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Ay, nanita! Sí se enojó. ¿Dónde está? ¿Lo ven? Abajo. No, no lo veo. No lo veo. ¿Está justo debajo de nosotros o qué onda? No lo veo, ¿eh? Ni yo. Ya, ya lo vi. Se bajó muchísimo. Se bajó muchísimo. Está huyendo. Sí, está huyendo. Quiere decir que... O ya lo estamos durmiendo. No, no creo, ¿eh? O quién sabe. Déjame decirte que las flechas de Debrae duermen muchísimo por el hecho de que hacen más daño. Entre más daño hace la ballesta... Ahí está, ahí está, ahí está. ...más duerme. Así que no dudaría yo que se esté durmiendo por las flechas de Debrae. ¿Escuchó otro? No, ese es un Rex. Ese es un Rex. Ok, me asusté yo también. Me asusté yo también. ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió de miras! ¡Se durmió! ¡No la fíjese! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Yo me bajo! ¡No, espérate! ¡Hay que protegerlo! ¡Espérense! Ya jugando. Así como que... Así como que tú digas protegerlo... Así como que tú digas protegerlo, pues no creo que ocupe mucho, pero... Hijo, ahorita no sale el verde, ¿no? No, 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 espérense. ¿Traen narcóticos? ¿Tú traes narcóticos, no? Ya sí. Yo traigo un poco. Perfecto. ¿Dónde quedó el cadáver? No lo sé. Aquí está. Aquí está la colota atravesada. Ok, ok. Oye, se me baja bien rápido la inconsciencia. Por eso te digo que necesita. Pero que nomás traigo 20 no me va a alcanzar. No, entonces... Allí hay mortero, ¿no? Ya valió. Ya valió. Tengo 86. De aquí a aquí conseguimos la carne de primera porque esa cosa solo come carne de primera. Uy, sí, es cierto. El rex, ¿dónde está el rex? Ahí estaba muerto. ¿Dónde? Hay que farmear al rex. No, se lo comió un argentavis. Sí, guaguas. Llegó un argentavis y se lo tragó. ¡Ay, ay, ay! No, no los quiero asustar, pero hay otro llega. ¿Hay otro llega? No. Allí enfrente derechito hay otro llega. ¿En serio? Sí, no los quiero asustar, pero está enfrente de los otros. Luis no lo escuchó nada, güey. No, pues no lo quieres escuchar porque está enfrente de mí. ¿Ya lo viste? Ay, mamá, sí es cierto. ¿Se hay un llega? ¡Viene acerca! ¡Viene acerca! ¡Viene acerca! Pues ahí se quedan porque yo me voy. No puede ser. ¿Cómo vamos a tamear este si están dos juntos? ¿Tendríamos que dormir al otro o qué? Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. A ver, a ver. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No podemos tamear a este porque hay otro llega allí rondando. ¿Será su novia o algo así? Tendrás que matar a uno y también al otro. Oye, es probable, pero matarlo... Vamos a tardar más en matarlo, ¿eh? Va a ser complicado matarlo aunque esté dormido. Ay, qué... A ver, vamos a matar a este, vamos a matar a este y nos vamos por el otro mejor. Tenemos que separarlos mientras estén aquí juntos. Lo matamos de volada porque le estamos atinando todas. Ya está sangrando, ya está sangrando, ya está sangrando. Y terminemos en parque jurásico aquí. Ándale. Mientras no venga el otro, ¿eh? Mientras no venga el otro. Mi luz no llega tan lejos, muchachos. No, sí, sí se ve. Con esa luz lo veo. No, déjala ahí. A ver si venga otro. Ah, no, pero nada más entra aquí a este. De todos modos, cuando venga vamos a ver la trompota. Sí, nomás cuando ya te haya comido. Sí. Pues yo tengo mi armadura chida, así que... Ahí está, peló. Ahí está. Vamos por el corazón de Giga, vamos por el corazón de Giga. Ese es valiosísimo, valiosísimo, valiosísimo. Ah, caray. ¿Y su cadáver dónde rebotó? Se subió y voló y desapareció. No, no manches, ¿cómo qué? Va, así va a estar la cosa. Chequen el plan. Nos vamos a tener que organizar. Debray, Omega, ustedes van por carne de primera. Se encargan de matar todos los dinosaurios que puedan que les den carne de primera. La cocina para tener bastantes stacks. Yo me voy a ir a matar medusas. Y voy a conseguir un montón de biotoxina para no gastar narcóticos. Mejor biotoxina. Al cabo, esa ahorita no la ocupamos para nada. ¿Va? Va, que va. Ese va a ser el plan. Vamos, equipo. Lo van a atacar las medusas. Lo están atacando las medusas. Lo están atacando las medusas. Y no se defiende. No se defiende. Va, cada quien a su línea. Cada quien a su línea defensiva. Rápido, rápido, rápido. Pronto, 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 pronto. Apúrenle. Apúrenle. Nessi. Nessi, necesitamos de tu ayuda, hijo mío. Nessi, pronto. Nessi. Cárgame. Cárgame, Nessi. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aguanta, aguanta. No. No. Nessi, aguanta, hijo mío. No, esa es la que se están chutando. Ya. Todo. Todo salió bien. Todo salió bien. No me pasó nada. Oh. Están atacando a otro. Están atacando a alguien más de este lado. Nessi. Eso es todo. Ah, caray. Oh, Paquito Volador murió. ¿Por qué? ¿Por un teranodón? Paquito Volador murió. No, Paquito Volador es un teranodón. ¿Cómo lo va a matar un teranodón? Se murió de hambre. No creo, eh. Se fue muerto. Ah, entonces sí se murió de hambre. Qué triste. Veo a alguien tumbando árboles aquí abajo. Quiero pensar que aquí abajo es donde está el Giga, ¿no? Huele. Huele a Giga. Huele a cacota de Giga. No sé ustedes. Pero a mí me huele a cacota de Giga. Bueno, gente. Ya fuimos a la casa. Ya estuvimos consiguiendo todo. Ya traemos la carne de primera. Traemos también la biotoxina. Esperamos traer suficiente de todo para poder también al otro Giganotosaurus. Y que todo salga perfecto. Y todavía más importante, esperamos no morirnos. Nada más el problema es... ¿Dónde está el Giga? Yo no lo veo, eh. Ahí está. Míralo. Ahí está. Se bajó. Oye, está fácil, eh. Estando ahí en la costa está fácil. Dejen, recupero energía. No alcanzo a ver. Ah, ya lo vi. Eso. Bien, bien, bien. Viene ese disparo, eh. Viene ese disparo. No, ya se distrajo. Síganle. Síganle dando. Síganle dando. Que venga. ¿Cómo no? No. Ahora sí denle los ballestazos. Ok. Ahí viene. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Míralo, míralo. Quería un pedacito de Kentucky Fried Ketzal. Denle, 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 denle. Flechas, flechas, flechas. Ahora sí que se duerma. Que se duerma. Bien, míralo. ¿Cómo huye? No, no es cierto. No está huyendo. Vamos, vamos, vamos. No está huyendo. No es cierto. No huye. Uy. Qué cerquita estuvo eso, eh. ¿Se va a meter al agua? ¿De veras? No digas que se va a meter al agua. Sí se metió. No, es nuestro, eh. Es nuestro. Duérmanlo, duérmanlo. No puedo darle. Pues súbanse arriba. Súbanse arriba de la plataforma. Pues para qué es, pues. Ahí está. Ahí va. ¿Para qué la construí? Es que si te mueves desde... Si estamos aquí, no puedes tumbar. Denle, 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 denle. No nos alcanza porque está nada... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Denle, 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 denle. Denle, denle, denle. Oye, nada rápido la cochinada esa, eh. Déjenme, elevo. Déjenme, elevo. No, ya se quedó bugueado. Se quedó bugueado. Denle, denle, denle. Ya se va, se va. Ya corre. Se va, se va corriendo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Pónganse de frente. De frente, de frente, de frente, de frente. De frente, de frente. Ya no nos va a atacar porque se está durmiendo. Denle, denle, denle. No nos va a atacar porque se está durmiendo. ¿Quién le atinó una? Le atinó uno. Debray, tú eres el importante. ¡Atínale, hombre! ¡Dale! Ahí está, sí le atinaste uno. Sí le atinaste uno. Denle, denle. Ya se me acabaron. Denle más. Denle más. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Denle, denle, denle. Que se le quita el torpor, acuérdense. Va, va, va. Denle, denle, denle. Denle, denle, denle. Denle, 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 denle. Denle, 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 denle. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay, viene así! No, 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 no viene. Te digo que no. No nos va a querer atacar. ¡Bien! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Es que ya cuando empieza a correr ya no te ataca. No te ataca porque no te ataca simplemente. Ya lo único que le interesa en ese punto es echarse a correr. ¡Uf! Oye, me deshago de la escoria porque... ¡Tengo una flecha pegada! Es que me deshago de esto. Está enor de esta porquería, eh. La carne está en el... En el quetzal, pero todavía no la saquen. Ahorita hay que dejarlo que le aumente el hambre. Hay que dejarlo que le aumente el hambre. Chihuahuas, ¿quién me está pegando? ¿Tú, porquería? Ah, un instillor ni me robó, no sé qué. So, matenlos, matenlos, matenlos. Ahora sí, hay que dejar que le dé hambre. Ahorita hay que estarlo durmiendo y durmiendo. ¡No manches! ¡Se le está bajando! ¡Se le está bajando! Rapidísimo. Déjenme saco la biotoxina ya de una vez. Échensela, échensela. Porque sí está gacho esto, eh. Sí. Esto. Ya tiene la mitad. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Déjale, le doy. Unos cuantos de estos, a ver cuánto le sube. Déjame ver qué tanto le sube. Y qué tanto le baja. Creo que no le sube mucho. Pues ya no le está bajando. O sea, ya no le sube mucho, pero ya no le está bajando, si te das cuenta. ¿Le echaste un stack o cuánto le echaste? No, le eché como 30 nomás. Es que es biotoxina, acuérdate que es más fuerte que los narcóticos. Va, 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 con esto. Oh, alguien me pegó. ¿Quién fue? ¡Ay, una mendiga! Sí, te lo voy a... ¡Ay, me envenenó! Estamos en área... Bueno, tiene ochenta mil de vida, animado que... Estamos en el pantano, Debray, por eso. Estamos en el pantano con rastro. Sí, sí, de este no se preocupen que nos peguen, ni de que le vayan a pegar ni nada. Para que lo maten a este es tan chino. Todos son pobres mortales comparados con... ¡Viene un sapito! ¡Ah, qué bonito, sapito! ¿Para qué le dices eso si lo vas a matar, Omega? Sí, es cierto. No seas mala onda. Estás hipócrita, Omega. Estás hipócrita, Omega. Si bien que se la vas a partir al pobre sapito, ¿para qué le estás diciendo, Omega? Yo me tengo que echar una carnita cruda porque no traigo cocida. Mi Pepe. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ah, ya me la comí. ¡Uf! No puedo creerlo, no puedo creerlo, tribu, no puedo creerlo. Tumbamos al gigante, tumbamos al... ¡Vean, vean, vean esto! ¡Miniatura aquí! ¡Miniatura aquí! Me tengo que tomar una miniatura aquí, está épico. Díganme quién se puede meter a las fauces del giga así como si nada... Ah, creo que se me quelabó un colmillo en la cola. Sí, me voy a montar, ¿cómo no? ¿Cómo no? Desde la cola lo llama Dabadu. ¡Oh! ¡Soy el rey de la bestia! ¡Soy el rey de la... ¡Soy el rey de esta bestia! ¿Qué les parece si nos vamos a asesinar monos por ahí mientras... Mientras a este le baja... Le baja más el hambre. Le voy a echar unos cuantos más biotoxinas para que... Se mantenga dormidito por unos 30 minutos más. ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Muérase para ser aterium! Para ser aterium... Más peracer... Aquí hay... ¡Híjole! ¡Vienen ratas! ¡Vienen ratas! ¡Vienen ratas de esas que te roban tu escopeta, Omega! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Pelo! ¡Vienen otro, eh! ¡Vienen los para ser! ¡Los para ser! ¡Denle! ¡Viene otro atrás! ¡Viene otro atrás! ¡Viene otro atrás! ¡Venle! ¡Adiós! ¡Cómo amo esta escopeta, eh! ¡Cómo! ¡Mira un Goldo! ¿Un Goldo? ¿Dónde? ¡Ah, chicheto! ¡Goldo, Goldo, Goldo, Goldo! ¡Unos! ¡Goldo! ¡Unos Goldos! ¡Goldo! ¡Ahí está, pelo! ¡Adiós, Goldo! ¡Mira! ¡Este pobre animalito! ¡El pelagordio! ¡Pobrecitos los del Pantano! Ahorita han de estar diciendo como que... ¡Chihuahuas! ¿Por qué tenía que caer aquel Giga? ¡Le tengo más miedo a estos mandriles que al Giga! Creo que nos tienen más miedo a nosotros que al mismísimo Giga, eh. No es por nada, pero en este punto nos hemos convertido en los conquistadores de Ark. ¡Hasta el mismo Giga huye de nosotros! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que hasta el mismo... ¡Uy! ¡Oye, yo tengo silla de montar de ese! Como que me acuerdo que me encontré una... ¡Ay, caray! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Te salvé, Omega! ¡Te salvé! ¡Te salvé tus nalguitas azules, Omega! ¡No te preocupes! ¡Ahí viene un ratero, eh! ¡Ahí viene un ratero! ¡Ahí no era ratero! ¡Era uno de esos que comen huevos! ¡Pobrecito! ¿Listos, tribu? ¡Tenemos que mantenernos en forma! ¡Hace muchos días que no entramos a Ark! ¡Va más de una semana sin episodio! Así que tenemos que estar ejercitándonos para mantener esta muscula ¿Creen que estos músculos se consiguieron de la noche a la mañana? ¡No! ¡No! Y ustedes están flacuchos y todos blandengues Tienen que hacer ejercicio para que lleguen a ser tan fuerte Y tener estos pectorales ¡Vean nomás! ¡Vean nomás! Así que vamos a hacer rutina de ejercicio ¡Omega! ¿Dónde? ¿Le están pegando al Giga? ¿Al Quetzal? Ah, al Quetzal ¡Ah, él se defiende! Creo Creo Va Dice así En 3 2 1 Lagartijas 1 1 2 1 2 Ese de Bryce se mancha Ese de Bryce se mancha Trae el peso Trae el peso de su guajolote encima Eso le están cajando la cabeza En el Papá Es su equipo Es su equipo Así es como se logra esto ¿Quién le está pegando en primer lugar? Creo que son insectos Roto Roto Creo que son insectos No, mi pistola Ah, son de estas cochinadas Ah, qué esperanzas que vayan a matar al Quetzal ¿Sabes cuánto le estaban bajando de vida? 7 Le estaban bajando como 6 Porque acuérdense que la montura que tiene es ascendente Así que No lo bajan tan fácil Este chango No, para que se despierte va a estar en chino Déjenme, le doy otros 30 Ahora son saltos coordinados ¿Listos? Esto dice 1 2 3 1 1 No, dije coordinados Están todos chuecos Ya ni la friegan A ver, ahí va A las Es que hacemos una ola Por eso Justo a la ola Pero son saltos coordinados En ola Son saltos coordinados No ola de estadio o de fútbol Así que ahí va ¿Listos? 1 2 3 2 A ver, espérenme Creo que yo tengo la culpa Porque tiene retraso esto Se me olvida que tiene retraso la llamada Me voy a esperar como que medio segundo antes de saltar Pero ustedes salten justo al 3 ¿Va? Va Ahí va 1 2 3 Eso 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 El omega se descoordinó El omega se descoordinó El omega se descoordinó Vean mi cabello Resplandeciente Como se sube y baja mi melena chida Que bárbaro Que bárbaro Oye Omega, ven ¿Qué onda? Para acá abajito Aquí abajito Ven Ahí quédate Toma No te muevas Le voy a dar de tragar ya Este es el momento de la verdad Tribu, vénganse Este es el momento de la verdad A ver cuánto traga un giga A ver qué tan caro nos va a salir mantenerlo Creo que se domesticó Creo que nos esperamos de más Sí, eh Vas de bra y ponle la silla Ahí va la silla Una, dos Póngale la silla de Bra Póngale los abusos Déjale, quito la carne Que se la va a tragar toda Vamos a guardarla para el otro No manches No manches Tenemos un giga A ver, espérate Espérate, espérate Déjale, quito la carne Le voy a quitar la carnita Le voy a poner carne normal Porque ya una vez que lo tameamos Es un mortal como nosotros Le voy a quitar los estimulantes Digo los Creo que le sigue subiendo la El torpor Si se deja le doy este En verde Sí Se le sigue subiendo el torpor Sí A ver qué cosas A ver Ahora el asunto es este ¿Cómo nos lo llevamos a la casa? Oh, subió de nivel Él llega Caminando A ver, ¿qué le subimos? ¿Qué le subimos? Vida, ¿no? No Hay que subirle daño Sí, hay que subirle daño Pues no está tan mal Tiene 17 mil de vida De vida, sí De vida está bastante bien Por eso hay que subirle mejor daño Porque el daño Ve cuánto tiene Nomás ve de braille ¿Cuánto tiene de daño? A ver, a ver 30% A ver, déjame ver cuánto Ah, no manches Le subí daño Y le subió a 31% Qué lacra A ver, déjame ver cuánto baja A ver Métete Métele un guamazo a alguien No puedo creerlo 120 Oye, pues para tener 30% Bajar 125 No está mal, ¿eh? Para un dinosaurio Que tiene nada más 30% de daño 125 No está nada mal Quiere decir que si logramos Subirle su daño al 100% Estaría bajando Cerca de los Creo que subió dos niveles Cerca de los 600 700 A ver, Omega ¿Me dejas subirme? Si no, es que más Ah, ¿por qué te lo llevas? Porque no quiere que te subas Está siguiendo a alguien Ah, me está siguiendo a mí A ver, súbanse al Giga Y que él me siga a mí Subanse al Giga Y que el Giga me suba a mí Me siga a mi Ve, chequen eso ¡Eh! La forma de teletransportarse De forma épica Díganme, tribu Ahora, ¿quién le tiene el miedo, eh? Andayden Ahora, ¿qué? Andayden Pues déjame decirte, Debray Que sí, le tienes que tener miedo A otro Giga Porque si te topas otro Sí se lo revienta ese Ah, este sí Cayó en la trampa, Debray Cayó en la trampa Sí, sí, sí Le tienes que tener miedo A otro Giga Porque nuestro Giga Una vez que Bueno, para los que no sepan Cuando tú tameas un Giga Un Giga salvaje Tiene alrededor de 80 mil de vida Por eso cuesta tanto trabajo matarlo Y cada mordisco que él mete Baja 400 de daño Cuando tú tameas un Giganotosaurus Todas esas estadísticas bajan Y no es ni tan rápido Ni tiene tanta resistencia Ni tiene tanta vida Ni tanto daño Subida de 80 mil Baja a 17 mil Como ahorita Como ahorita bajó Cayó Y su daño pues baja al 30% ¿No? Bajó de Creo que se cayó De bajar 400% salvaje Ahorita solamente baja 125 Digo, no está mal No nos quejamos Tenemos al dinosaurio Más grande De todo Ark Survival Evolve Ahí voy Así que yo me siento valiente Yo por ahorita me siento valiente Digo El Giga que tanqué Y me lo agarro a ballestazos Si nos llega a atacar un Giga ahorita de camino Ustedes tanquean con ese Giga Y yo con este le meto sus buenos ballestazos Hasta que llore O lo dormimos O lo dormimos Creo yo que es más rápido dormirlo Que matarlo Tienes toda la razón Omega Es más rápido Si le damos Si mientras se pelea con el otro Giga Nos lo agarramos a flechazos Y va a llegar un momento En el que va a correr por su vida ¿No? Pues das la cuenta Si baja 400 de daño por mordisco El Giga tiene 17 mil de vida ¿Cuántos mordiscos le tendría que dar Para Que se muriera? ¡Epsilon! Yo no vine a ver Ark Para estudiar matemáticas Pues estudia Porque si sirve Tú puedes decir ¿Para qué me van a servir Las matemáticas en la vida? Pues para salver Calcular cuántos mordiscos Le pueden dar A tu Giga Antes de que se muera ¿Lo estrenamos? Sí, sí, sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sería pecado no hacerlo Este Omega Dale Tú dale con confianza Dale Sin mierda Aquí viene un pajarito De estos a molestarme ¡Pelo! Buenísimo Chate los Omega Súbelo de nivel Eso es bueno para subirlo de nivel Y subirle más y más daño De todos modos De vida Él está muy bien A ver si él pudiéramos Conseguir una silla Más chida Para Giganotosaurus ¿No? Una silla ascendente Ahora que ya están saliendo Mejores cosas en los Loots Podríamos encontrarnos Una silla De una montura de Giga ¿Qué onda? ¿Puedes o no puedes? Ya me lo reventé Ya me lo reventé Yo nada más veo Que te está salpicando Todo el agua de Jamaica Un Rex Ah, jale ¿Cómo rugiste? ¿Con el derecho? Sí Oh, Braille no Qué loco Ese rugido está más chido Mira que hay un alfa adelante Ven, ven, ven Aquí hay un alfa adelante Ya rugiste Ustedes llévense al Quetzal Alguien que se lleve al Quetzal Ahí está el Raptor, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí voy Ahí voy por él Aguas Aguas Voy arriba del Quetzal Ya le bajas 200 269 Está Está Más o menos Si es el doble, ¿no? Sí Si es más o menos el doble Sí, es poquito más Excelente, excelente Nada más que No es suficiente Para matar al Raptor De una mordida Aparte el Raptor Está muy chiquito Y atinarle Cuesta Ahí está Sí, ya me lo tragué Ya me lo tragué A ver, ¿qué dropeaste, cochinada? Ya subió otros 13 niveles Oh, ¿me verás? 13 No manchen, ¿eh? No la friegues este Le voy a subir un poquito más de peso Algo así más o menos Ey ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? 82% de daño, ¿eh? 82% de daño Va mejor, va mejor ¿Quién lleva al Quetzal? Yo Yo Merengues Perfecto, perfecto ¿Qué más hará? ¿No hace nada más? Ya se hace Nada más hace el rugido Y la mordida Y ya es todo, ¿no? Y el X no hace nada Es que mira Va bien pesado Porque tú vas encima Bienvenido a casa Señor Giganotosaurus Revientes ese Que está estorbando en el puente Por favor No, no puede Bueno, por lo menos písalo Ya es perdida, ¿no? Oye, este no hace daño Cuando pisa ¿No? ¿Es que el Spinosaurio Y el Rex Sí hacen daño cuando pisan? O a lo mejor sí hace Pero no Me ha acercado lo suficiente Oigan ¿Saben que Ketsi Ya es más poderoso Que el Quetzal? ¿Ah, sí? Pero Creo que si le quitamos La montura Al Quetzal Se va a derrumbar todo, ¿no? No creo que conserve Todo así tal cual Como está Se va a derrumbar Entonces No nos conviene Definitivamente No nos conviene Quitárselo A ver Señor Giga Usted se me queda aquí Le encargo el changarro Por favor Vamos por el de las montañas Va, va, va Vénganse, vénganse Vámonos ahora Por el de las montañas Al cabo traemos suficiente carnita Ya vimos que no se ocupa Tanto Un stack de biotoxina Y unas cuantas carnes De De primera Es más que suficiente ¿Listos? ¿Ya están bien agarrados? Cinturones puestos Vámonos Bueno, la cosa está así Omega ¿Tú no viste? Porque no estuviste Con Debrai y conmigo Cuando hicimos el recorrido A través de toda esta montaña De nieve Pero resulta ser Pero vi el video Pero bueno Entonces habrás visto Los dos gigas Que hay aquí, ¿no? Hay uno justo en la cima Bueno, llegando hacia la cima Y hay otro Aquí abajo ¿Dónde estaba el otro De Debrai? Abajo, ¿no? Pasando El otro está en la costa Como que me acuerdo Que el otro está aquí en la costa ¿Vamos por el de la costa O vamos por el de la cima? Voten De hecho el de la cima Aquí está, míralo Ya lo vi ¿Dónde? A su izquierda Arriba, mírenlo A mi izquierda Oye, sí, es cierto Y está bugueadísimo, ¿eh? Está bugueadísimo Va, va, va Vayan sacando las flechitas Ya, ya las traigo Oye, ¡qué fácil! ¡Qué rápido lo encontramos! Y nada más falta Que esté atorado En esa piedra Y que Se me hace que metió La cabeza como avestruz Le dio frío Y metió la cabeza Cual avestruz en el Eh, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Creo que nosotros no podemos Caer ahí, ¿o sí? Sí Sí Él se va Mira, si lo llegamos a dormir Nomás atínenle, ¿no? Sí, lo atinamos Pero ahí está Primero Ahí está, ya se enojó Míralo, míralo, míralo ¡Qué ranazo se va a meter! Creo que ya se cayó Ok, pues va a ser este A ver, háganse para acá Háganse para acá No se me vayan a caer Porque voy para abajo Voy para abajo A ver, entonces Súbanse a la A la A la plataforma Súbanse al segundo piso Del periférico Y desde ahí Pero ve despacito Porque no puedes tumbar Sí, sí, sí Voy despacito Voy despacito Y de aquí estoy guachando al Giga Ustedes denle Ustedes denle Ah, chihuahua se movió Denle, denle No nos alcanza No nos alcanza No nos alcanza Vamos a traerlo Hacia la costa Hacia lo más plano posible Ahí ya se entretuvo con algo Se entretuvo con algo Es nuestra oportunidad, gente Es nuestra oportunidad Denle, denle Yo soy el conductor designado Súper poderoso Híjole, ya se fue Ya se está yendo Sí, se está yendo Se está yendo No se nos puede ir ese Giga ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Ah, chihuahua Que es del mismo color que el otro ¿Pero es macho o es hembra? No sé ¿Saca el catalejo? A ver, saque el catalejo Si no, nos vamos mejor por el otro De preferencia, ¿no? Que sea macho Macho, perfecto Macho, ahí está Y del mismo color Qué mejor pareja le pudimos haber encontrado A la Giga, ¿eh? Qué mejor pareja le pudimos haber encontrado Que se buguee ya esta cosa ya Duró mucho ¡Uy! Ah, corre Uy, casi nos alcanza Rampeó y casi nos alcanza Sí Con esa rampeada que se aventó Casi nos alcanza A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Listos? Lo tienen a tiro, ¿no? Lo tienen a tiro Ahí va, ahí va Va bajando Cada vez más Cada vez más Hay que llevarlo hasta la costa Hasta la costa Hasta la costa Denle, denle, denle Denle, denle, denle Ahí se quedó con un Con un Se quedó, se quedó Se quedó con un mamut ¡Ya mamut! ¡Ya mamut! ¡Denle! Ya se fue Ya mamut se quedó con un mamut Denle, 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 denle Le atiné uno Mi primer flechazo Este llega Para que no digan Que yo no aporte Ya le di, ya le di, ya le di Yo le estoy dando No, se quedó ahí No, ya se zafó Ya se zafó Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está enojadísimo Está enojadísimo Bien, perfecto Le di Está abajo Ya se está yendo a la costa Ya no tiene forma de escaparse ¡No, no, Omega! ¡Omega! ¡Omega, te caíste! No, ya me morí, ya me morí Te está pegando, te está pegando Me mató ¡No, no, no! Tienes buena armadura, Omega Tienes buena armadura Tienes buena armadura, Omega Ya me mató, ya me mató ¡Oh, no manches! ¿De veras? ¿No te mató? Aparece en la casa Aparece en la casa de la nieve Volaste demasiado rápido Y me tumbaste de arriba Te orillaste demasiado, entonces Te tienes que quedar más centradito Te tenías que haber quedado más centradito Pero cuando bajaste Volaste demasiado rápido En picada Se va a comer algo Ahí, un dimorfodón Ah, ya peló Le bajó 500 de un mordisco El de Omega Le bajó 500 de un mordisco Yo ya no puedo regresar Hay muchísimas cosas Sí, sí, sí No, tú quédate ahí Y nosotros nos encargamos acá ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Estamos en persecución Por la 15 Lolita Donde un Giga trata De escapar De los guerreros más legendarios ¡Uy! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí nos cayó! ¡Dale, dale, dale! Tú no le tengas miedo Lo duermes, lo duermes Si le sigues dando, lo duermes Si le sigues dando, lo duermes ¡Ay, jule! Me rompió mi armadura Me rompió Me mata a mí Me mata No me matas, cocha No me matas, cocha No me matas Síguele dando, Debray Síguele dando ¡Uf! ¡Se duerme! ¡Se duerme, se duerme! ¡Se duerme, se duerme! ¡Se duerme! ¡Lo dormimos, Debray! ¡Está huyéndose conmigo! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Está huyendo! No sé cómo sobreviví Pero sobreviví, ¿eh? ¡No sé! ¡No! 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 ¡Debray! ¡No! ¡Te voy a vengar, Debray! ¡Te lo prometo que te voy a vengar! ¡Lo duermo! ¡Lo dormiré, lo dormiré, lo dormiré! ¡Va por ustedes, chavos! ¿A quién le pega, a quién le pega? ¡Al Giga! Digo, al Yutis, al Yutis ¡Le está pegando al Yutis! ¡Dispárenle, dispárenle, dispárenle! ¡Duérmanlo! ¡Lo tenemos que dormir antes de que lo mate! ¡Se durmió! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, Yutis! ¡No, Yutis! ¿Por qué? ¡Denle, denle, denle! ¡Tenemos que vengar la muerte de Yutis! ¡Denle! ¡Denle al infeliz! ¡Se muere porque se muere, eh! ¡Si te mueres, ya te moriste! ¡No te vas a poder escapar de él! ¡Síguele dando, síguele dando! ¡Híjole! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo de aquí lo tengo! ¡De aquí lo tengo! ¡Ayuda! ¡Me atoré! ¡De aquí! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Se buggeó esto! ¡Se buggeó esta cochinada justo cuando lo tenía tiro con el... con el arpón! ¡Ay! ¡Aguas, caray! ¡Me tumbó! ¡Oh! ¡No! ¡No me voy a morder, me voy a morder! ¡Oh! ¡Ya me mordió, ya me tumbó! ¡Me bajaste demasiado! ¡No! ¡Ya me mordió! ¡Creo que ya se armó de valor! ¡Ya me mató! ¡Creo que ya se armó de valor el Giga! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No lo lleves a la casa de Bryce! ¡No! ¡Ese cuate ya la regó! ¡Mi Omega! ¡Va por mi Omega! ¡No! ¡Omega! ¿Por qué? ¡No! ¡Chivo! ¡Acabamos de recuperar tus cosas, ¿no? ¡Ah! ¡Qué caray! ¡Pues no se pudo la batalla contra el Giga, gente! ¡No, no, no! ¡Con estos dos muchachos muertos! ¡Parece que no se va a poder! ¡Los ocupa a los dos! ¡Y mientras sigan muertos no se va a poder! ¡Y aparte ya se acabó la munición! ¡Como les hemos estado dando de uno por uno! ¡Pues no! ¡Así nunca se va a poder! ¡Así que tristemente la señorita Giga! ¡Se quedará soltera por tiempo indefinido! ¡Se podría decir, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡A ver si no se nos amarga! ¡Porque se va a quedar soltera! ¡Y al final termina destruyendo toda la casa ahí, ¿no? ¡Digo, nosotros tendría toda la razón! ¡Porque nosotros le prometimos pareja! ¡Y cómo vamos a llegar para decirle! ¡Híjole, qué cree! ¡No la quisieron! ¡Vamos a llegar con las manos vacías! ¡Vamos a llegar con las manos vacías! ¡Vamos a llegar con las manos vacías! ¡Le enseñamos su foto del Facebook y dijo que estaba fea! ¡Ni modo! ¡Es capaz que se enoja y nos destruye la casa! ¡Pero pues es de metal! ¡Así que, pues que le eche gana! ¡No se pudo por ahora! ¡Así que nosotros nos tenemos que regresar a la casa! ¡Señores! Yo creo que por acá vamos dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like y su comentario en la parte de abajo Para que sigamos subiendo más episodios de Ark Survival Evolved Que como se los dije al comienzo Si siguen saliendo estos episodios Es gracias a ti que ves estos episodios Y que dejas tu like y tu comentario en la parte de abajo Gracias a ti la serie sigue con vida Y gracias a ti no mueren los pajitos Podrías decir, pero es que murió el Yu-Tiranos Sí, pero no fue tu culpa, fue de Debray Porque lo dejó ahí Y sí Obviamente, si tú le pones un Yu-Tiranos en frente Cualquier dinosaurio que le pongas frente de un Giga Obviamente va a morir Así que, no se preocupen Que no les dé remordimiento de conciencia No fue su culpa Hashtag fue Debray Así que gente Nosotros nos despedimos Y nos vemos la próxima Chao Chao Adiosin Ya de perdida vamos a matar este A este alfa Para subir nuestra autoestima, ¿no? Ya la perdí, ¿no? Para recuperar nuestra autoestima otra vez Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? A sacar el rifle Reflazo en la jeta Ahorita que está ahí entretenido Lo mato de un reflazo No te muevas, mendigo Quetzal ¿Cómo me choca que se mueve? Me voy a bajar Si no, no se puede hacer eso ¡Dele! Reflazo, reflazo Uno en la cabeza y lo mato, ¿eh? Ay, no puedo creerlo Pero si sí le estoy dando en la cabeza Pero se mueve a la velocidad de la luz el mono ¡Ahí está! ¡No que no! ¡Ahí está! ¡No que no! Mira un loot con anillo Verde ¿Qué tendrá? ¿400 stacks de madera o algo así? ¿Sí, no? ¿Algo por el estilo? A ver, chequemos Lo que sea es bueno Lo que sea ahorita es bueno para aumentar nuestra autoestima ¡Saquen la espada! ¡Saquen la espada! ¡Saquen la espada! ¡Saquen las espadas!